Hoy vamos a ver memes, 100 usuarios de mi Discord enviarán sus memes y si me río no daré streamers otra vez Pero por esta oportunidad he recargado muchos más bits, por lo que por favor deja tu like y suscríbete Para poder traer una tercera parte de esta serie, ya que sale muy caro Dicho esto, comenzamos Tengo acá todo el chat acompañándome en mis aventuras Ya sabes que te puedes pasar a los stream, por favor gasto mucho dinero grabando esta clase de video Pásate por favor Pero nada de chill, de tranqui, hoy hemos recargado 15.000 bits de chill, de tranqui Por lo que vamos a ver memes Ustedes me dirán, Fernan, ¿es en serio? Yo les digo ¡Está empezando bien! ¡No amigo, qué dolor! Mis amigos, no somos competitivos, ellos siendo no competitivos Acaban de mandar la plantilla de Nashe Julio Pro mandó la plantilla ¡Ya no más amigo, me etiquetan en este video cada 30 años! Este es muy bueno, este es muy bueno No amigo, no fue Ok, me he reído, por lo que tengo que donarle a streamers chiquitos Vamos a empezar con el primer streamer chiquito ¡Star! Eh, está viendo el mejor video del mundo ¡Es fan, es fan! Ok, 2.500 bits para Star Vamos a ver su reacción ¿Por qué me dio 2.500 bits? No lo entiendo Me abandonaste Me dejaste Dale, con eso ¿Qué quieres? ¿Qué haces acá? Me dijeron donde no le streamers chiquitos Y viene contigo porque eres chiquita ¿Lo pillas? ¡Ja, ja, ja! Es chistoso ¡Ja, ja, ja! A ver qué dice Jaja, es chistoso, jaja, ¿entiendes? Porque eres enana ¡Ja, ja, ja! ¡Soy muy gracioso! ¡Ja, ja, ja! No, no voy a opinar nada al respecto Porque estamos chiquitos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bueno Agropecuario ¡Señora, por favor! ¡Me va a hacer perder dinero! Este vestí muy bueno, ¿eh? Epic Rap Battles of History Walter White ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! Amigos, si no han visto este TikTok Es muy bueno ¡Vara, vara, vara! ¡Qué buen TikTok, loco! Pollito con papa Eso me gusta a mí Pollito con papa Eso me gusta a mí Primero se come el pollito Después se come la papita ¡Qué rico, ¿eh? Te soy la abuela Y esto es Dulcecitos Challenge ¡Ojo! ¡Nice! ¡Puta, puta, puta! ¡Puta, puta! ¡Puta, puta, puta! ¡Ojo! ¡Mira cómo le voy a poner a este! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Willy Crack! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, por qué! ¡Pas que pa' qué! ¡Ay! Ese clip nunca pasa de puedo ¡Increíble! ¡No se te vaya a caer, papi! ¡Ay! ¡No se cae! ¡Ay! Torta de divorcio Amigo, casi, casi me río del meme de plástico, loco ¡Cinco escariest jumscares! ¡Berry escarialerts! ¡Cuidao! Número uno Número dos Número tres Número cuatro ¡Ay, Dios! ¡Sorpresa! ¿Dí algo, Peter? Algo No puedo, amigo ¡El xenópedia! Amigo, hasta que la vive ¿Qué está haciendo? Hoy se acaba esto Creo que será un chupi stream Colombiana Ya es chatín Ok Lina, toma ¡Te quiero mucho! ¡Ojo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Bienvenidos a todos! ¡Oh, my God! ¡Que todo esto es un poco gente! ¡Dios mío! ¡Oh, my God! ¡Qué bonito cuando las personas se emocionan así! Buenas, buenas, chat Buenas, bienvenidos Bienvenidos a todos ¿Quién es el cat papacito que me da dos mil beats? Bueno, acá está la señorita Lina Por si la quieren ir a apoyar La verdad me cayó muy bien Ahí está la dos mil beats Vamos a ir viendo memes Cepillito y Juan Amigo, ¿esto? Esto es edición, ¿no? No El demonio posee mi cuerpo Lucho ¡No! ¡Qué medio risa! Lucho, tipo de lana Lucho Me agarra Tomo una decisión Exploto junto al espíritu Acá no hay imagen Lucho Neutral ending Épico Vale, un creador de Minecraft ¿A quién le vamos a donar? ¿Quién está por acá? Alguien que tenga un viewer Bueno, tenemos acá el pana Corbett3 Que tiene dos mil seguidores Pequeño streamer Ahorita mismo tiene seis espectadores Vamos a donarle un par de beats Mira, tiene esta cosa Este martillo No sé qué hace Mira, increíble ¿Alguien nos hizo raid banda? No, tranquilo Vamos a darle ahí ¿Por esos dos mil beats? Capitán Gato ¿Para qué le estás a la dragona? Hola, mierda ¿Qué me perdí? A ver, Capitán Gato Venimos bien Capitán Gato Saluditos Oye, muchas gracias Por esos increíbles dos mil beats Bienvenidos Venimos Ah, saluditos ¿Qué pasó, bandita? Verdad, avísenme Avísenme No se pasen de mierda Banda Tengo los calzones abajo No se pasen de lanza Imagínate que llegas a la casa Y está tan tirada Amigo, ¿cómo habla, loco? No para de hablar What the fuck Saluditos Saluditos, güey Me espanté Qué grande Vamos a seguir viendo memes Cuando aparece un duende en Estados Unidos Latinoamérica No, amigo Ese video da un miedo No, amigo No, no, no Ese video me da un miedo Una vez que vive solo Ese video da un miedo, loco Estos días se está empezando a editar Y cada que edito de la nada Escucho un ruido atrás mío Escucho como pasos Volteo y no hay nada, amigo Es Star No, no es Star No es chistoso No es divertido Me da miedo ¿Qué es eso? Ah, ¿le puede? Medio kilo de jamón Delgado Disculpe, yo era la siguiente Hágase a un lado, señora El farfa, loco El farfa Objeto O pastel ¡PASTEL! ¡Objeto! El que pestañele Le gustan las... ¡No puedo! ¿Qué está haciendo Nova, amigo? ¿Terminaste? Terminaste ¿Ese es un sí o un no? ¡Ese es un sí o no! ¡Cállate! ¿Qué? ¡Para qué! ¡Oye! Ok, entonces Entonces Hablando del tema Del La vocecita, amigo Como decía ¡Cállate! 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 ¡Poja, pedazo de... Listo, uno de esos 100.000 likes Y compro 10 de esos Quío Cristiano Morado A ver Ya destruimos Canadá Y Estados Unidos Hondureño Destruye su casa En directo Unidos Ahora vamos a destruir ¿Dónde está mi país? Ah, aquí está Honduras Entrenando para ser admin ¡Ojo! Ya ves Ellos sí entrenan Porque ustedes no entrenan Dice que antes Los doctores Levantaban a una criatura Y le tiraban un lapo En el potito Sí Y lloraban Exacto Ahora no Aquí en la maternidad El médico Lo agarra y le dice Naciste en el Perú Papi Vi un monstruo Amigo Soy el villano En una historia mal contada No es lo que parece Señor No es lo que parece Por fin comeré mi brownie Me quedó bonito ¿Qué pasó con el... Con el pedazo de tierra, amigo? Se tomó muy en serio El Minecraft Este es el resultado Se tomó muy en serio El Minecraft Dios mío No Hijo de su Loco No Como que se dio la vuelta Esa risa no cuenta Estoy explicando Como el potito Del gato No es divertido Verme Si no me puedo reír Amigo Vale Vamos a buscar un creador De Stambul Guys ¿Por qué? Porque puedo Uy Yo me voy demasiado Tremendo setup Para jugar Stambul Este es un streamer chiquito Que se lo toma en serio Tío Achu Acerca del tío Achu Él lo pone en la descripción Él lleva directamente Entre los negocios Es un genio, amigo Gana la partida Y te doy Dos quinientos más ¡BOOM! Dos mil quinientos El capitán ¿Qué se dice? Lucy Tiger ¿Qué se hizo mi gente? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué pasa? Gana la partida Y te doy Dos mil quinientos más ¿Qué? Su máquina ¿Qué? Perfección ¡Ah! Su título Es verdad La bola de medio mundo Se fue de cien bits Igual a diez flexiones Esta es la final, eh Se gana esto Se lleva dos quinientos más Bueno, son bots Mira, ahí se murieron Prácticamente todos Perdón, pero gané EF Bueno, no logré ganar los dos mil quinientos bits Pero, ey Muy buena onda Tío H, ahí está Por si lo quieren ir a seguir Seguimos Buena opinión ¿Cuál es tu? Estoy en tu puerta ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo, amigo! ¡Qué miedo! Capitán Gata cuando no le dice bonicha ¡Ey, a la verga! Sordos cuando ponen esta canción ¡Ah! ¡No! De Patricia Maldonado ¡Ah! ¡Ah! Pateo la pelota de Baskett El profesor de Ocasión Física ¡Ah! 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 ¡Qué cochinadas me están mandando! A ver, Abraham Molina dice Hola, Roberto de Luque ¿Podría felicitar a mi hermana que está embarazada? Voy a ser papá Pues claro que sí, Abraham ¡No! ¡Vegeto! ¿Cómo? Perdón, perdón Acabo Bueno, puede ser papá Pero puede ser que no sea con tu hermana Esperemos que no Acabo de pillarnos tarde Eh, sí, felicidades Padre ejemplar Estimados cibernautas de YouTube Hoy juzgaremos a algunas personas patéticas como Natalia Quintana Natalia Quintana es una ciudadana que disfruta de gustar a heces de asnos con forma poligonal Soy el más fidedigno admirador de Samuel de Luque alias Vegetta777 Soy un gran seguidor Encuentro fantástico su contenido Si proclaman que Vegetta es un creador mediocre, acabaré con sus vidas Si hablamos de personalidades sorteras Ahí tenemos a Natalia Quintana Pues es una insulsa, dama Hasta aquí mi comunicado, estimados suscriptores Imitación de Mickey Mouse de los Piedi Hola amigos, soy Mickey Mouse ¿Ah? Hola amigos, soy Mickey Mouse Hola amigos Sí ¡Che! El grande lo quiere Pero el pequeño lo necesita Dios Amigo, lo que tiembla es... Dios ¡No! ¡Star! ¡Star! ¡Coparición! ¡Eso! ¡No! ¡Star! No, Star ¡Ay, Star, qué hiciste! Tenías que... Era tan sencillo ¡Ay, Dios, Star! Bueno, lo intento Hacerse... Lo vendría siendo una... Sí No, se estaba recando en tiro adentro Mataron a uno, no, no Se desconocieran No Gente, pasaron cosas Señor, ¿y los dulces? ¡Ese la verga! ¡No! ¿Ahora sí qué, mamá? Te faltan huevos, no la vas a romper Mi mamá dice que me faltan huevos para romper su pinche taza Sí, te faltan huevos Díselo ¡No! ¿Qué haces, amigo? ¡Me va a arruinar el corte! ¡Dios! ¿Tantas cosas en tan poco tiempo? Yo vivo jugando con mi dúo Y esa nena solo pega rojiza Este es material pesado Es material pesado Tipo Un solo entendí que tu mamá no me ganó ¡No! ¡Oh, la edición! ¡Amigo, la edición! ¡Este es muy bueno! ¡Qué haces! ¡Oh! Amigo, está demasiado bien hecho esto ¡No, amigo! Pop, está rey tú Ok, vamos a darle un streamer Chat, eso sí les voy a decir Sean siempre humildes, gente ¡Muchísimas gracias! Oye, ¿qué pasó? ¿Nos dieron un rey? ¿Nos dieron un rey? Oye, les presento a Moyen Si me río, apago stream No vamos a hacer que se ríe Pero le vamos a dar 5.000 bits Siempre humildes Y con la frente en alto ¡5.000 bits! ¡Hola, gran! ¡Hola, gran! ¡Se pita un gato! ¡Bro! ¡Gracias! Bienvenísimos al stream Capitán Gato ¡Gracias por esos 5.000 bits! Amigo, está loco ¡Gracias por gente! Sigan a Capitán Gato Si están quedando esto Para YouTube ahorita todavía Gente, sigan a Capitán Gato Like, suscríbanse Es una persona gold Ahí no tienen nada Así, caballeros El señor Moyen Por si lo quieren apoyar Y con esto Vamos a cerrar el video Denle like Si quieren que vuelva a hacer Esta dinámica Pero con más bits Para seguir apoyando Streamers pequeños Es todo por mi parte ¡Láganse el foto! ¡Los quiero mucho! ¡Chao!